Hola, bienvenidos a mi rincón creativo. Buscad un rincón en vuestra casa o en vuestra aula y llenarlo de dibujos. El arte nos hace más felices. En esta sesión vamos a necesitar de objetos que podemos encontrar en el aula, como en casa o si conocemos alguna zona verde, algún parque, algún bosque, también podremos ir ahí a recogerlos. Por ejemplo, unas hojas caídas al suelo que tienen alguna forma curiosa o unas piedras. O si por casualidad tenemos la suerte de tener una playa cerca de donde vivimos, también podemos escoger alguna concha o alguna piedra en la arena. Podemos utilizar, si no, fruta o objetos que tenemos en nuestra habitación. En los ejemplos que os pongo a continuación, os enseño como lo he hecho yo. Este juego lo podéis hacer con vuestro compañero de clase o con vuestros familiares en casa o también a solas. ¿Estáis listos? Una vez hayamos elegido los objetos, los apoyaremos en la hoja y dibujaremos su silueta. No pasa nada si no sale perfecta. Dibujamos todas las siluetas en el folio. Podemos hacer que la silueta de la pera, por ejemplo, entre en la silueta del plátano o de la naranja. Una vez hayamos dibujado unas cuantas siluetas, la llenaremos con colores combinándolos como más nos guste. Terminado el dibujo, nos divertiremos a buscar las formas nuevas que hemos creado a través de la combinación de las siluetas. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy divertido. Podemos repetir el ejercicio con otros objetos. Si os ha gustado el resultado, os animo a crear más y más y a pegarlo en vuestra galería de arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!